Hola, ¿qué tal? Sí, claro, el testículo no descendido, pues como su nombre lo dice, es un testículo que embriológicamente o dentro de la formación del bebé no alcanzó a descender por completo hasta el escroto. Un sinónimo de este término es la criptorquídea, anteriormente así se llamaba, y deriva básicamente de la raíz etimológica de cripto oculto y orquís testículo, un testículo oculto, un testículo que no se alcanza a ver. Ese como tal es una definición muy general, pero que se puede entender muy fácil. Y claro, los síntomas como tal básicamente van a ser la ausencia de la gónada o la ausencia del testículo en el escroto. Eso va a ser la principal causa de lo que mamá puede beber al momento de que está revisando a su bebé, de que le está cambiando el pañal. Noto que el escroto está vacío o que no está el testículo en la bolsita. Y muchas veces alcanzan a ver un aumento de volumen, una bolita, un bultito en la ingle, o sea, un poco más arriba del escroto. Fuera de eso, a menos que haya alguna complicación, o sea, si no hay complicaciones, solo va a ser la ausencia del testículo y a lo mejor el aumento de volumen en la hígado. Sí, claro. Dentro de las causas que hay para que no descienda un testículo como empezando a recordar que esto es algo embriológico, o sea, desde que se formó el bebé hay algunos errores ahí, por así decirlo, que evitan o que dificultan que pueda llegar hasta el escroto. Puede haber algunos factores genéticos, o sea, alguna expresión de algunos genes en el caso del bebé, que no produzcan la cantidad suficiente de algunas hormonas, de andrógenos sobre todo, que hagan que el testículo pueda descender, así como algunos factores ambientales, mecánicos y demás. Son diversos los factores que hay actualmente estudiados en esto, pero al final de cuentas lo importante es acudir a una revisión para que puedan determinar cuáles son los factores en cada niño. Todos los niños son diferentes y encontrarás una solución adecuada para cada uno de ellos. Sí, claro. Lo importante es una evaluación oportuna. Las guías actuales te recomiendan que se ha evaluado por un sintetano pediatra antes de los seis meses de vida. Se ha determinado que en algunos casos los testículos pueden llegar a descender en los primeros meses de vida después del nacimiento, y eso es lo que nosotros debemos evaluar. El tratamiento entonces va a depender si después de esos meses de seguimiento siguen no descendiendo, o sea, siempre está arriba en el canal o incluso más arriba en el abdomen. Entonces, si ya llegamos al tiempo máximo de espera, que en las guías actuales se recomienda 12 meses, por más tardar 18, ideal es entonces hacer un descenso testicular y una equidopexia, o sea, una cirugía en la que se desciende el testículo y se fije al escorte. Pero va a determinar de muchas cosas y ahí la importancia de acudir a una revisión oportuna. El testículo lo palpo, la exploración, lo palpa la mamá o el papá al momento de revisar al niño, o es un testículo que no se palpa ni en el escroto, ni en el canal, ni a lo mejor no se encuentra en el ultrasonido ni demás, porque entonces el abordaje sería diferente, en este caso a lo mejor una laparoscopía para intentar encontrarlo y después favorecer el descenso testicular hasta el descenso testicular. Pero todos los pacientes son particulares en lo que necesitan, cada uno tiene sus condiciones y sus características y al final de cuentas, pues solamente la evaluación individualizada de cada uno de ellos nos va a orientar a un tratamiento adecuado. El especialista ideal para hacer una evaluación correcta es un cirujano pediatra, o sea, somos nuestra especialidad los que se encargan de dar el seguimiento, la evaluación adecuada y el tratamiento oportuno a este caso o a este tipo de patologías en los niños. Hay que recordar que este tipo de patología es una malformación congénita, es la malformación más común en neonatos masculinos. Uno de los factores de riesgo que puede determinar que tengan testículo no descendido es la prematurez. Se estima que más o menos entre el 1 al 4.5% de los bebés recién nacidos masculinos a término van a tener testículo no descendido, que es un porcentaje muy bajo en general. Pero aquellos niños que son prematuros o que nacen pretérmino, este porcentaje se puede elevar hasta el 45% dependiendo de la prematurez. Esa sí es una cifra muy, muy, muy considerable hablando de estadística. Entonces, es importante tener primero saber que existe la patología, saber con quién se debe acudir, en este caso cirujano pediatra, que hay tratamiento para favorecer un adecuado desarrollo testicular y un adecuado funcionamiento a futuro y disminuir riesgo de cualquier complicación.